que tal mis queridos amigos juan rivera aquí con ustedes nuevamente con otro guapango de estos que últimamente han pegado muchos como es la orquídea la bruja de la huasteca entre otros y son precisamente composiciones de uno de mis maestros el profesor eduardo bustos valenzuela de por allá de bueno de chicontepec veracruz que radica en la ciudad de méxico y pues me tocó un tiempo con él este que me enseñara entonces estos son composiciones de él la versión que saqué es de los cantores del alba que creo que también radican ahí en la ciudad de méxico me pareció esta una muy buena versión la verdad y pues bueno agradeciendo aquí que acabamos de tener una recaudación de fondos a todos les doy las gracias muchísimas gracias por ahí les dejo un clip al final y pues bueno este solamente para agradecerles eso espero les guste esta bruja de la huasteca en versión los cantores del alba entonces está este guapango tiene una secuencia de acordes como la petanera pasa a tonalidad mayor que sea sol y después vuelve a mi menor entonces va a la parte mayor ok de re a sol esa es la tonalidad que va entonces empezamos con si 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 mi si mi sol sol esa sería nuestra primera frase sería si mi si mi si mi sol sol si la sol si la la fa re otra vez sol sol si la sol la la fa re nomás hay que darle el valor correspondiente a las notas si pueden hacer ese mordente pues se escucha mucho mejor ya ven que nos queda el arco hacia arriba en la siguiente frase entonces que abusados otra vez razón vieron por la siguiente frase sería sería dos hacia arriba ok a mí así me acomodó no sé ustedes traten otra figura pero bueno a mímillas todo así Re, fa, la, fa Re, fa, la, fa Re, fa, la, fa Re, fa Sol, re, si, sol Sol, re, si, sol Sol, re, si, solo Ok, va otra vez de nuevo, lenta Ok, nuevo Siguiente frase sería Ok, así sería Entonces, esa frase empieza desde Si, mi, si, mi, otra vez Sol, fa, mi, re, do Natural, ok Si, mi Si, mi, si, mi Sol, fa, mi, re, do Re, mi, re, do Si, la Si, do, si, la Sol, fa Esas serían las notas Pero ahora el arco por ahí Hago un ligado Para que me quede En posición correcta Bueno Do, si Ok, para que me quede Hacia abajo el arco Entonces sería Si, mi, si, mi, sol Fa, mi, re, do Re, mi, re, do Si, la Si, do, si Ligados hacia abajo La, re, fa Nos queda hacia abajo Desde aquí Ok La siguiente frase sería Yo así me acomodo Hago un ligado también Entonces sería Fa, sol, la, si Do, si, la, do Si, la, fa, sol Si, re, la, sol Fa, sol, mi También para que nos quede Hacia abajo la siguiente frase Otra vez ¿Entendieron mis amigos? Yo así es como me acomodé La saqué así Sol, la, la, fa, re Es la misma entrada prácticamente Sol, sol, si La, sol Hacia arriba Sol, la, la, fa, re La, sol La, la, fa, re Otra vez Si, mi, si, mi Sol, sol, si La, 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 fa, re Y aquí entran los arqueos Ahí vamos a tener cuidado Con el re sostenido Ya de regreso Re, fa, la, fa Re, fa, la, fa Re, fa, la, fa Re, sol, si Sol, re, sol Re, sol, si Sol, re, sol Si, sol Sol Entonces sería Aquí es donde va Esas figuras Re, fa Uno Dos Tres Cambio Uno Dos Son creo que tres veces Una Dos Tres Dos Tres Sería Re, fa, la, fa Re, fa, la, fa Re, fa, la, fa Re, sol Si, sol Re, sol Si, sol Re, sol Si, sol Re, sol Si, la, sol Fa La, sol Fa Mi Sol Fa Mi Re Re Fa Re Si Re sostenido Ok Porque estamos ahí En mi menor Ok Están quitando dedos Figura de salida Figura de salida Ok Esto sería Re, si, re, si, re Todavía sostenido ahí El re Si, re, si, re, fa Si, re, fa Sol, fa Mi, re, mi Ok Ahorita exageré La afinación Pero Hay que tener cuidado Con ese re sostenido Si les gusta Seguir Bueno Entonces sería Acuérdense Primero va El re natural Venimos del re natural Dos Tres Sostenido Eso sería Todos mis queridos Amigos El tip del día Porque estamos Con un poquito De menos tiempo Estaba pensando Cuál Y también está En el primer video De ejercicios Para desarrollar Agilidad A mí me funcionó Muy bien La verdad No sé De dónde De dónde Me lo saqué Tal vez Me lo inventé Por ahí Con los nombres De los dedos En números Entonces sería un poco Más fácil Explicarlo Sería cero La cuerda suelta Vamos a hacerlo En mi En la cuerda de mi Y como si tocáramos El tono de sol Ok Sería Cero Dos Uno Dos Tres Cuatro Mis queridos amigos Vamos a decir Los números En los dedos Cero La cuerda suelta Dos Uno Tres Dos Cuatro Y de regreso Uno Tres Cero Y otra vez Cero Dos Uno Tres Dos Cuatro Uno Tres Cero Dos Cuando las notas serían Mi Sol Fa La Sol Si Fa La Mi Sol También Traten de hacer El acento Quédense lo más posible En la velocidad alta Pero siempre y cuando La mantengan Limpia No Si ya está Tocan sucia Vuelvan a empezar amigos Porque no es muy Conveniente La cosa Es desarrollar La Digitación La velocidad Pero manteniendo Pues Limpias Las notas Ahorita Estoy un poco Flojo Tal vez Pero De repente Si logro Velocidades Un poquito Más Eficientes Digamos Funciona muy bien Se los recomiendo Mucho Tan solo Hagan esto Ustedes Mueven Todos los dedos Entonces Se cansan Bajan la velocidad Sin perder El arqueo Y la claridad Si se cansan Mucho Pues Bajenla Totalmente Esa sería Mis queridos amigos Traten de mantenerla Pero les digo Con las notas Limpias Claras Y si no Llegan todavía A esa velocidad Deseada Pues bájenle Poco a poquito Es Hagan los ejercicios Tranquilos Traten de De no pensar Tanto En lo que están Haciendo Simple Dejen Dejen fluir Busquen esa manera Esa Estabilidad Mental Digamos O estado Mental En donde Todo fluye Déjenla correr No se Precipiten Tanto Ni se Pongan tensos De pensar Si lo están Haciendo mal Traten de Que dejen Fluir Va a llegar Un momento Que los dedos Solitos Hacen el trabajo Y prácticamente Solo sale Háganlo Por bastante Tiempo El ejercicio Anterior También es Muy bueno Creo que son De mis favoritos Estos Para calentar Sobre todo Antes de tocar Por un buen Rato Digamos Ya ven Que los guapangos Son rápidos Y es que Si no calienta Uno Se engarrota Como dicen Por ahí Entonces Traten de calentar Este es muy bueno Este ejercicio Porque pues Les digo Mueven todos Los dedos Yo lo combino Con este otro Lo voy a poner aquí Combínenlo así Con ese Sol 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 Fa La Fa Si Fa Si Mi Si Mi Lo voy a poner aquí Un Dos Tres Fácil 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 Van alternando Con las notas Con Si La Están viendo Que estoy usando Todas Las notas Alternándolas Con Si Este siempre Va a estar Moviéndose ¿Por qué? Porque es el que Más trabajo Cuesta Moverlo Y sacarle Esa agilidad Que necesitamos Entonces hay que Ponerlo a trabajar más Esa es la clave ¿No? Entonces sería Se cansaron ya Del otro ejercicio Quédense un rato ahí Alternenlo Con Fa Fa Si Mi Si Entonces Si se cansan mucho Cambiando tantito En fin La cuestión es mover los dedos Mis queridos amigos Pero si quieren hacerlo bien Pues cuéntenle Las notas Tu cuesta de a tres O de a cuatro Un Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Esa es de tres Un Dos Tres Un Dos Tres Tres Un Dos Tres Un Ya me está Empezando a doler Si lo hacen mucho Les va a empezar a doler Algo de aquí Los tendones Tal vez Tal vez No sea muy bueno Exagerar Tanto en este tipo De ejercicios Porque si La verdad que si duele Pero es Yo pienso que es bueno Combinarlos Con sus prácticas De guapangos O lo que sea De la música Que toquen Con esto Pero también Es muy bueno Descansar Mis queridos amigos Como ahorita Ya me está doliendo Esta parte Entonces yo Yo pienso que no es muy bueno Forzar este Pues los dedos Porque son los tendones Que se van lastimando Pienso yo Así que Trátenlo así Hasta que lleguen A hacerlo uno Entre más relajados Estén Sale mejor Fluye mejor Esto Es El otro ejercicio Me pasaba Algo muy importante O sea El mismo ejercicio Al principio Pues digamos Ahí estamos Tocando en En sol mayor Ok Pero si tocan En la Entonces Mueven la posición Que sería El sol Sostenido Van a hacer exactamente Lo mismo Pero con el Teniendo en cuenta Que están en la tonalidad De la mayor Trátenlo también Así Porque cuesta trabajo De repente Está uno muy Este Acostumbrado A tocar en sol Y en sol Y en sol Muchos guapanos Están en sol Y pues Pues bueno Se da uno cuenta Que también En la Tiene su chiste Yo les aconsejo Que lo hagan También en la Si les cuesta Más trabajo Tocar en la Pues bueno Háganlo Como si estuvieran en la Todo lo que les dije Aplica también Para la Y solo Así que Aquí están Este par de ejercicios Mis queridos amigos Nos vemos Hasta la próxima Es una mujer bonita La que Es una mujer bonita